Hace unos minutos la familia real arrancaba su agenda común en Mallorca. Los reyes Felipe y Leticia, acompañados de sus hijas, se han desplazado hasta la localidad de Petra, donde nació Fray Junípero Serra, fundador de las misiones en la Alta California. Allí, acompañados por la directora Catalina Ribot, han visitado la casa donde nació el sacerdote franciscano, que se mantiene con las mismas características y estructura que en los años 1700. La sorpresa de la tarde la protagonizaba a la infanta Sofía, quien ha aparecido con una lesión en la rodilla cubierta por un vendaje. Tal y como se ha informado, la joven sufría este domingo una caída en el palacio de Marivent, por la que le han dado cinco puntos, sin revestir mayor gravedad. La benjamina de la familia portaba una muleta para ayudarse a apoyar la pierna lesionada. Pero, durante la visita, su mayor apoyo ha sido su hermana, quien ha estado pendiente de ella en todo momento, cogiendo su mano y acompañándola en cada movimiento. Durante toda la visita, se ha podido ver a las dos hermanas intercambiando miradas cómplices y sonrisas a través de sus mascarillas caminando juntas de la mano. Una imagen de lo más tierna que se ha convertido en la escena más entrañable y maternal de toda la visita de los reyes y sus hijas por la casa natal y el museo de Fray Junípero Serra, fraile franciscano español que cristianizó California en el siglo XVIII. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!